La ¡Así me has hecho cabañas! Así me has hecho cabañas y ganabas Están bailando Pégale en el estómago Pégale en el estómago No te pares, no te pares Ya, más saliva Sacó saliva, qué pedo Tú no dejes de pegarme La sangre tabaxiqueña te llama No hay tiempo en esto Dale, dale, dale Cúbrete, cúbrete Dale su madre Sobre Sobre Sobre, sopa Sobre, ahí lo tienes, no déjase darle No déjase darle No déjase darle Pégale ¡Oh! No ¿Ya? No déjase darle ¿Ya?